Querían aprender Corría el año 83 Cuando los hechos pasaron El día 14 de abril Disfrazados se acercaron A las 6 de la mañana A su casa le llegaron Nacho tenía unos pendientes Y no supo ni quién era Con el primero que entró Se prendió la balacera La ley no se imaginaba Que el mero jefe cayera Decía Nacho Verduzco Agonizando de muerte Sabía que tarde o temprano Se me iba a acabar la suerte Después de tanto balazo Su cuerpo quedaba inerte La gente lo extraña mucho Porque a Nacho lo quería Que Dios lo tenga en la gloria Su destino así sería Dice su hermano Rosario Sabía que esto pasaría Otro valiente que muere Pero en la raya quedó No se fue solo del mundo Un policía se llevó Con una 45 Por delante lo mandó No se concedió su gusto Como en vida lo pidiera Quería el verde finito También el puño de tierra Corrido de chito cano Y también la pajarera